Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo. Mira, hoy vamos a hablar de la vacuna de AstraZeneca, con toda la polémica que ha traído pues esta vacuna. Hace unas semanas, pues pudimos ver a Ana Rosa Quintana en directo poniéndose la vacuna de AstraZeneca, para así lanzar un mensaje a la gente de que la vacuna es segura. Sin embargo, pues aún no ha recibido, como ya sabemos, y mucha gente que no se han recibido la segunda dosis. A la espera de que las autoridades sanitarias decidan qué hacer con el segundo pinchazo y si ponerlo o no ponerlo. Ana Rosa, pues ante esta polémica que está viendo de si poner o no la segunda dosis o cambiarla por otra vacuna, pues Ana Rosa ha dicho que ella no quiere otra vacuna, que quiere que la vacunen con la segunda dosis de AstraZeneca, que así se lo ha manifestado pues al presidente de Andalucía, quien también no ve con muy buenos ojos recibir la segunda dosis de otra vacuna diferente. La presentadora Ana Rosa ha dicho que ella no tiene miedo a los efectos secundarios, porque cuando a ella le tocó ya había duda y estaban retirándola y no se ponía que no se pusiera y al final pues no la han puesto igualmente a los que le ha tocado. Además ha dicho que se ha encontrado pues muy bien tras ponérsela y que ella está encantada y agradecida y que quiere su segunda dosis de AstraZeneca. Hoy en día ya sabemos que están habiendo muchos comentarios de que a los que han recibido pues esta vacuna, pues debido a todo lo que se comentó de las trombos, pues de seguir poniendo o la segunda dosis o cambiarla por otra vacuna y bueno, todo lo que se está comentando. ¿Qué pensáis vosotras, amigas y amigos? Yo pienso que sí, yo también quisiera y quiero la segunda dosis de AstraZeneca. Eso de todavía de hacer mezclas de una vacuna a otra que ni te garantiza si vas a tener el 100% bien o no, o no sé, que yo creo que es mejor pues seguir con la misma y no hacer un cambio aquí de vacunas. Espero vuestros comentarios, me gustaría que os suscribierais para poder seguir haciendo información y os espero pronto. Un saludo.